MAKAROV MAKAROV ¡Las noticias vuelan! Solo si él lo quiere. ¿Crees que está trabajando con el Kremlin? No me sorprendería. Tengo un contacto que podría saber. Necesito transporte. ¿Dónde? Base militar Arkloff. Hay mucha vigilancia. ¿Puedes hacerlo? Y frenar a MAKAROV. Ah, claro. Necesito entrar y salir. Se podría descontrolar rápido. Me especializo en descontrol en la escuela. Eso es lo que me temo. ¿Quién es tu contacto? Yuri Polkov. ¿Y a cambio de qué? Nunca quiso nada. Ese Yuri. ¿Cuándo salimos? ¿Qué tal ahora? ¿Qué es sutil? Necesitamos volar bajo. Fuera del radar. Exacto. A un kilómetro. No te arriesgues. Déjame y vete. Te llamo cuando te necesite. Copiado. Copiado. Ya, ya, ya. Listo. Copiado. Guachero. Guachero, Yankee. Tengo la base en la mira. Me acerco. Entendido, Guachero. Esto se va a poner serio. Uri ya debería haberte enviado su ubicación. Afirmativo, edificio administrativo de Arthur. Cerca del hangar. Busca un tenefírofólico en su casa. El minuto se ha ido. Entendido. Antena en la sortida. La delegación de Uri lo estará buscando. Tendrás que ser rápida. Rápida y eficiente. Uno de los dos cuarenta años. Conozco quien ha hablado. Dime lo que me decían. Veo el edificio administrativo, Nick. Ahora tienes que entrar. Tengo un problema. Necesito una tarjeta de seguridad. Menos mal que eres espía. Le quitaré una tarjeta a un oficial. Cualquiera que entre o salga probablemente tenga una. Bien pensado. Busca un oficial que salga del edificio. Veo a un comandante salido. Ya está compagando. Espera que esté solo diciendo que haya que hacer una policía. El comandante se separa. Sube las escaleras hacia una oficina. Podría ser un buen lugar para atraparlo solo. Vamos. 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 Objetivo eliminado. Tarjeta asegurada. Todo sea por el equipo. Había que hacerlo. Eso fue por Makarov. No por ti. Será mejor que Yuri haga que esto valga la pena. No quiero esta atención. Sigue, no te comprometas. Entré. Yuri dijo que estaría en un almacén al final del pasillo, a la derecha de la entrada. Por el pasillo a la derecha de la entrada, entendido. Listo. Yuri. Watcher, me impresiona, pero no me sorprende. ¿Problemas? Varios. Es daño colateral. Ojalá que valga su sacrificio. ¿Tienes algo? Los archivos de la FSB de Vargobo. Armas químicas. Como soldado, Makarov estaba enamorado de su potencial. ¿Se pueden neutralizar? Te estoy dando todo lo que sabemos. ¿Por qué? Rusia y Occidente enfrentan amenazas internas similares. Es imperativo colaborar para controlarlas. El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Nikolai estaría de acuerdo con eso. Un fiel patriota. El Kremlin no está detrás de estos químicos. No significa que Makarov no esté trabajando con Moscú. Tenemos extremistas en ambos gobiernos. Otra vez, bravo. ¿Kate? ¿Nargo, estás ahí? Bravo, tu señal es débil. Repite. ¿Me copian? Tenemos dos misiles en camino a la base Arcloth. Quieren ojidas químicas. Si están ahí, salgan ahora. ¡No lo es! El K4, ¿dónde? ¿Está arriba? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La forma de subir a la suertea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Nathbril! ¿Tu URI está contigo? Negativo. No separe mucho. ¡Espero que sobreviva! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya casi estoy contigo, Nathbril! ¡Espera! ¡Soy aquí, Nathbril! ¡No me iré sin ti, Nathbril! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El Kremlin golpea a Ulsikistán, de lo que llaman un ataque brutal sin justificación, piden a los líderes mundiales unirse para denunciar a la FLU como una organización terrorista. Ulsikistán es bastión terrorista desde hace años. ¿Pero qué se ha hecho al respecto? Nada en absoluto. Está muy claro que la FLU sigue operando y hasta donde sabemos tienen armas a poca distancia de Moscú. ¿Qué nos garantiza seguridad?